¡Díselo! 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 ¡Dale, Liviu! ¡Díselo! ¡3, 2, 1! He venido a demostrar sentimiento y corazón Y no te miento si también a dar un palizón Pero si hacerlo ahora no lo veo una opción Porque después de esto tendréis que pedir perdón Que sí, que no quiere pedir perdón, que hacía cosas malas como un monstruo Si estás triste, asúciate, pero no nos tortures a nosotros ¡Eres muy aburrido! La primera vez que me toque no quiero insultar al chino Él se tortura perdón Tú pides disculpas todos los días a tu tendón ¡Cabrón! ¡No tienes dinero para una operación! ¡Adiós! Compañeros, tienes problemas de bologalización Porque no sabéis hacerlo bien en el patrón Me viene el chino y yo demostrando mis delicias Y lo meto a la rostro delicia Si te muestras tus delicias, yo te muestro mis delirios Y si me suicido en la vida de Liviu No tengo nada que contarte a ti Si tú quieres ser feliz Y no te deja ese himno No me deja ese himno Para responderte es como si te hubiese hipnotizado un himno Uno de Pokémon Pero tú eres versión pakistanilla el que te pide el diezmo Pero de joder, tú careces A ti Dios te ha castigado como quince veces Es lo que parece Voy a la primera vez con una niña de trece Pero con mi compa estás a su alcance Eres un chino Y encima parece que tienes cáncer Mira, la verdad aquí sufren pelillos Mi colega habla del suicidio A ver si lo hace el primo Eso no me parece ni respetuoso Es un rapero peligroso Hablo del suicidio y aún así nunca me ahogo Será que todas las hojas que las tengo las destrozo Eres un rapero pésimo Concedí ser ser penoso Tiene el color de la mone un céntimo El chino Si no se ve como defecto es porque no tiene párpados para verlo Y tú andas inclinado Que eres un retrasado Mira, soy chino y guapo Por mi moreno Mira, mi color es tostao La verdad Sigue, sigue Se me para en la batalla Me he quedado doblado Me he quedado doblado Igual que el doblón No tengo nada que soltar menos la canción No hay nada que responder a este cabrón Así que en vez de eso Mostrale mi corazón Mostra tu corazón Cállate ya y sáquate del culo la hueva Eres feo de cojones Tienes cabeza de una calavera El color de una moneda Ojalá te mueras No Tu tienes la cara de deformar Que no se arregla ni con cuatro cirugías No Sabrón Ni aunque un mago te ponga purpurina y diga Hago magia Hago magia A ti por la calle te preguntan Mago o pederasta No 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 No